Somos 22 Yardas Rugby, un programa de radio pensado para todos, en la conducción Patry Millán, en la co-conducción Fabián Gigena, esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes. 22 Yardas Rugby Están allí, con la ovalada, cuidados y contenidos por sus entrenadores y estoy con el presidente No sabés, tamaño sorpresa, así que bueno, tamaño sorpresa porque es un tipazo, un tipo joven, te quiero decir, y no vamos a dejar que se presente. Bienvenido a esto que hemos dado en llamar 22 Yardas Rugby, el programa que te cuenta ese Rugby que fue con tú. ¿Cómo estás, Cris? Hola, ¿qué tal? Patricia, buenos días, muchísimas gracias por haberse acercado al club, la verdad que para nosotros es un honor y un orgullo tenernos a ustedes acá, sabemos de la trayectoria del programa, así que bueno, nada, les queremos agradecer que se hayan conectado a la Marta de Plata, y bueno, y justo nos encuentran hoy, en un día con mucha actividad, hay un encuentro de infantiles que se está desarrollando en el club, hay más de 800 chicos desparramados en las 6 hectáreas que componen el club, con divisiones que van de M7 a M14. Bien, Prezi, ¿tu nombre es Diego? Mi nombre es Diego Quiroz, yo bueno, soy presidente del club hace 3 años, soy formado en el club, en el año 79. ¿Cuándo conoce usted el Rugby? ¿A qué edad? Conozco el Rugby a los 11 años, en el año 79, que me trae un amigo, que jugaba acá en el club, en ese momento el Rugby en Marta de Plata era muy chiquito, nosotros teníamos edad de séptima, pero jugábamos en sexta división, porque no existía la séptima en el club, y había nada más que tres sextas en toda la ciudad, así que eso te refiere la cantidad de jugadores infantiles que había en ese momento, ¿no? Mirá. Echarse tamaño de responsabilidad. Contame, cuando hablamos de Biguá Rugby Club, ¿cuántas canchas tienen el club? Bueno, te cuento, Biguá Rugby Club es el club fundador de la Unión de Rugby, hubo cuatro clubes fundadores en los cuales dos desaparecieron, el otro que actualmente sigue en vigencia comercial. Biguá consta de este predio que tiene, como decía, 6 hectáreas, con tres canchas de Rugby, dos canchas de Hockey, y un área de entrenamiento y partidos para infantiles. ¿Divisiones, creo? Divisiones tenemos, desde M7 a plantel superior, todas las divisiones, todas jugadoras, obviamente desde la parte competitiva, que desde 15 a 1ª, son a 2ª. ¿Cómo anda el club? Sí, es un club chico al cual hay que ponerle, como decía vos, que hay que ponerle mucho el hombro, venimos trabajando mucho, en este momento yo me siento un afortunado, porque como decía, estoy en el club desde el año 79, y desde que asumí la presidencia, tengo un batallón de gente atrás apoyándome, esto es un deporte amateur, todo lo debemos hacer nada más que por amor al club, lleva mucho tiempo personal, y bueno, gracias a Dios, cuento con muchísima gente en el club, que de una u otra manera colabora para que esto funcione. Bien, contame, ¿cómo existe el Iguá? ¿Tiene apoyo de la Secretaría de Deportes? O, contame vos, ¿cómo es? Mirá, el Iguá utiliza el predio este, que está emplazado en Camet, que es seguido por la comuna, que es una sesión que se ha venido acá 5 años, el club es el encargado de mantenimiento de todo el predio, subsiste básicamente con la cuota societaria, que por el tipo de personas que nosotros tenemos acá del club, es una cota baja, porque el barrio es bastante humilde, y por el resto de la subsistencia, obviamente se hace, bueno, una antena que tenemos, que le alquilamos a personal el espacio, más algunos sponsors, más los benefactores de siempre que hay en todo. Che, contame, las polladas, empanadas, ¿esas cosas se hacen en Iguá o no es necesario? Mirá, Cambiwá, sí, la comida es casi, te diría, como un lema, porque, o sea, cualquier excusa sirve para juntarse a comer, de hecho, acá al lado mío está el señor Héctor Álvarez, que es el, a donde hay que hacer comida, él está parado, prendiendo el fuego y ha cocinado para 300 personas. Y como prensa, te digo, es lo más, te digo ya, te lo digo, está, entiende bien el tema de la difusión, que es lo más importante, porque 22 no solo atiende a los clubes, a los clubes que están consolidados, sino a los otros, a los más chicos, a los clubes en desarrollo o equipos en formación, que todos saben cómo manejarse con el tema de la difusión, es fundamental para que lleguen los sponsors, para que el club viva. La difusión es fundamental y tenemos que ir también haciendo un poco esta carrera que tiene que ver con la rapidez para que no mueran en el intento, ¿sí? Bien, hablamos de, entonces, lo que tiene que ver con las instalaciones, hablamos un poco de cómo están a nivel competitivo, ahora, bueno, hablamos de cómo subsiste o cómo se sostiene el Iguá, contame un poquito más sobre la población. Cuando hablamos de Iguá, ¿cuánta población de jugadores tiene? Contando todas las divisiones, contando todo. Iguá tiene un padrón de socios que ronda los 400 socios, todos los socios, porque esto también sigue lamentable, los más viejos se van alejando siempre, se vuelven a acercar con sus hijos y vamos recuperándolos, pero hay una brecha o un bache entre los que son socios activos que están practicando el deporte y aquellos que dejaron de jugar y han dejado de participar un poco en la vida social del club, a los cuales estamos haciendo todo lo posible para acercarlos. Hace dos años, cuando recién había asumido la presidencia, mejoramos todo el buffet y logramos traer a la gente, a dar los partidos, a comer, porque, bueno, la verdad es que queremos que una vez que el jugador termine, el club siga haciendo su casa. ¿Tiene veterano? Sí, tiene veterano, tiene dos equipos de veteranos. El equipo, el primero que se formó se llama Biwa Classic, que está formado por los más viejitos, entre los cuales estoy yo, y hay un grupo de veteranos que son sub 40, que han jugado hasta hace muy poco en primera, que formaron un segundo equipo que se llama el chimichurri. El chimichurri, me morí. Así que, el chimichurri. ¿Habrá algún chimichurri? El chimichurri. Me hace agua la boca. El chimichurri. Bueno, voy a ver si contigo algún chimichurri o algún Biwa Classic para saber un poco más de ello. Me gusta, porque son los transmisores de la historia. Vos sabés que 22 de ayer Barraki tiene que ver con ellos, ¿no? Acá en lugar a los veteranos, que muy poco se sabe o muy poco se habla de esos distintos que tienen que ver con el club. Es que acá, justamente, los veteranos, bueno, salió de una movida de veteranos tomar el manejo del club. Ellos fueron los que me promovieron como presidente, los que me... No sé si agradecerles o insultarlos, pero bueno, vamos a pensar que vamos a agradecerles que me dieron el honor de presidir el club. Y bueno, nada, y son los que de una u otra manera hoy se están acercando como entrenadores, colaborando, la movida de veteranos, la verdad que es un poco esto que te digo. Fue volver a traer al club a aquellos jugadores que ya no juegan en forma competitiva, que de una u otra manera tienen que disfrutar. Muy bien. Ahora, contame, ¿qué le trajiste vos con tu presidencia a Biwa? ¿Qué le sumaste? Creo que le sumé... Bueno, yo, aparte de ser presidente de Biwa, soy médico y tengo una empresa que hace aquí un poco de imágenes. Dentro de la empresa mía yo, más allá de ser la parte médica, voto la parte de gestión. Y creo que quizás lo que más le pude aportar al club fue un cambio en la gestión o un replanteo en cómo gestionar bien. La verdad que los demás, todos habían trabajado bien, cada uno lo hizo hasta donde pude, con sus capacidades, pero no por nada el club viene subsistiendo desde el año 51. La idea mía es hacer o dejar cuando me vaya, y espero que sea el mayor legado que le deje, es una forma de funcionar que no dependa de los nombres. Que hoy está Diego Quiroz como presidente y pasado mañana este otro y que sepa qué lugares tiene que ocupar, qué cosas tiene que hacer, cómo tiene que funcionar para que siga rodando. En realidad es que en un proyecto de club. Cual si fuera una empresa, donde van cambiando las personas pero sigue avanzando. Esa es un poco la idea mía de gestión y sobre lo que estoy trabajando y sobre lo que trabajé. Mucho hablábamos con la entrevista que hiciste a Carlos Araujo sobre que esto de los cursos online, con respecto a todo lo que vamos a hablar, con lo que vamos a instruirme, ¿no? Con tu radio y hoy en día no solamente te pide educación, tu garra, tu entrega, sino también que te instruyan, ¿no? ¿Y cómo hace Biwá con el tema este propiamente? Me refiero, vienen acá, se hacen charlas, ya sea, los médicos, con respecto a las nuevas reglas, con los GCDs, etcétera, etcétera, todo lo que sea, todo lo que está promoviendo la UAR, ¿cómo le llega a Biwá? Biwá tiene dos formas de las cuales forma a sus entrenadores y a la gente en general. Tenemos un director deportivo, que es el encargado de hacer todo el coaching interno, que una vez cada dos semanas se reunen en el club, hay charlas, en la semana que están los oyendores que proyectan las charlas, bajan las charlas, que se van a hacer los carnetos, se preparan, tenemos todo lo que es una formación interna y propia. Y después, obviamente, gracias a la UAR, que baja las uniones, un montón de información, las uniones, en este caso, las más de plata también, porque hay mucho la educación, hay charlas de recuperado, hay charlas, hay charlas también de leyes de juego, hay charlas de entrenamiento, hay capacitación para entrenadores, capacitación para directores deportivos. La verdad que la unión, por lo menos una vez por mes, siempre organiza algún tipo de charlas, de reunión formativa, en donde acuden distintos entrenadores que hay club de SIGNA, que van a ir a verlos. Entonces, también hemos recibido mucho. Me importa, me importa, además ya viene. Lo que te decía es que, bueno, si tenemos apoyo de la unión, lo que hace es que la unión, lo que hace es que la unión es preparada, formada. El año pasado, después de las funciones, la unión es anunciada, dirigida a un club, con los The Crown, y en el Instagram, con los The Crown. Ah, y lo que te decía es que se trae también gente de Buenos Aires, jugadores, y a veces la unión lo que hace es que los lleva a los distintos clubes, han venido a hablar de Fonji, la unión de la Unión de Jugadores de Buenos Aires, y eso es un compañero. Y esto es un compañero. Tiene, mucha aprender de, durante un día, Tiene que una vez que se se ha aprendido. Pero, ¡Dí! Soy compasible. ¡Te agradezco que me veas con esto! ¡Presi, y Dios! Bueno, tenés todo el tiempo para que quieras pisar en el podio, para consumarlo de cosas a la vez de algo Me queda un año y medio y pendiente, sí, la mitad de las cosas con las que entré en el proyecto. Lo importante es que a mí me gusta ver siempre la mitad llena de vaso, entonces estoy contento con todo lo que pude hacer. Pendiente, hay muchas cosas para hacer. Creo que necesitamos aumentar la base de socios, quizás la gran deuda que yo pido para conmigo yo mismo. Y este año estamos trabajando mucho en lo que es el recupamiento de integradores. Bueno, nada, seguir mejorando y seguir levantando las competencias. Bueno, yo me lo voy a gastar con eso, Bernardo. Yo me lo voy a gastar con eso, Bernardo. Yo me lo voy a gastar con eso, Bernardo. Yo me lo voy a gastar con eso, Bernardo. Así que, bueno, si alguien decidiera sumarse, ver que la verdad es que se trata, ¿con qué se encontrarían y cómo es la gente de Vigua? Bueno, una de las cosas que yo odio siempre, desde cuando el club era muy chiquito, hasta ahora, que sigue siendo el club, que era muy chico, es que esto es una gran familia. Y podrá darte constancia si te das una vuelta. Que acá yo me saludo a todo el mundo, yo conozco a todo el mundo, conozco desde los más chiquitos hasta los más viejos, tal vez porque hace más de 40 años que estoy en el club. Y después, bueno, porque es esto una gran familia. Acá nos conocemos todos, todo el mundo es bienvenido. No hacemos distinciones ni de clases sociales, ni de tamaño, ni acá el bienvenido el gordo, el flaco, el pico, el pobre. Es todo el mundo bienvenido. Y la idea nuestra, y esto sí, también es parte de los valores que también es del club, nosotros decimos que acá venimos para divertirnos. Y se lo digo siempre a los chicos, no sé si vos sabrás que Tuchac Chaparro es ex jugador del club, formado en Dibuá. Y yo, cada vez que los chicos tienen una gira, o cuando tengo oportunidad de hablarles después de los entrenamientos, que muchas veces me acerco, les digo, a los Pumas llegó uno. Al seleccionado de Mar del Plata llegarán tres o cuatro. Porque acá los únicos que van a llevar es a mí. O sea, acá de 350, tres o cuatro van a ser exitosos. El resto tiene que venir a hacerse amigos. Esa es nuestra filosofía. Así que bueno, esperamos a que quiera acercarse. ¿Alguna gira que se venga? Mirá, nosotros todos los años infantiles, hace una gira fin de año. Este año está el sueño de poder viajar a Uruguay. Bien. Están trabajando para eso. Y el bloque, que va de 15 a 17, todavía no tiene definido el destino, pero también tiene una gira para fin de año. Muy bien. ¿Esas giras cómo te hacen? Se organizan, se empiezan a organizar las infantiles, que es la más compleja, como maneja chicos y eso. Se empieza a organizar a principios de año y todo un calendario en donde se programan rifas, cenas, eventos para recaudar, para que a los chicos les sea lo menos oneroso posible el viaje y que lo que tengan que poner en sus residuos sea mínimo. O algunos viajes han sido nulos. Se ha solventado la gira con lo que se ha recaudado. Y en el caso del bloque, que son un poco más grandes y que también ellos tienen el compromiso de trabajar, de hacer cosas en el club y eso, se organiza siempre a partir de julio y se programan para el club. Muy bien. La verdad que una línea de charla con vos, ¿decide a la gente todo lo que está de Iguarra y el club? Bueno, Iguarra y el club está en Marcos Plata, en la zona norte, al fondo del Parque Camero. El Parque Camero es súper conocido, es un parque de muchísimos años y, bueno, al final del parque se dieron unos lotes que es donde está enclazado el club. Bueno, te agradezco mucho esta charla. Vamos a saber llevarla por el buen camino para que todo el mundo sepa que existe Iguarra y el club, que existe en los primeros de Aes, que se llaman el rugby y que están laburando fuertemente para un rugby así poderoso. Pero como decimos en los pies, a los padres, y de paso, te agradecemos en vos, a todos los que se llevan a la mamá y a Natalia, a recibir un club, ¿no? rebaletizando el laburo que hacen, porque sabemos que están luchando en todo. Bueno, gracias, gracias totales por este empujado, por la participación, por la actividad, por los libres, la calidad definitiva. No, yo la verdad que te quiero agradecer a vos en haber estado hasta acá, nos tocó un día bárbaro, he soñado, he soñado con cantidad de gente, he soñado con el clima, y nada, agradecer que nos ayudes a difundir también el club, que es lo que faltamos. Gracias, gracias. Y dos son ustedes. Estamos nada más que con Héctor, Héctor Osvaldo. Álvarez. Muy bien, lo sé, Álvarez, más vale que te la dejé para hacer el jueguito, la duda no hayan captado que es tan amigo que sabemos el nombre, sabemos dónde está, es un biwá. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Bien. Feliz, feliz de poder conocerte, si bien tenemos mucho contacto todo el tiempo por el radio, por esta locura que amamos, por esta locura que tenemos, por dicho. Bueno, pero ahora conocerte, ese es mi objetivo. Ustedes no son mi número para mí, a mí me interesa saber sus nombres, de dónde están, dónde son, qué sientes, cómo lo sienten, por eso trato de llegarme a todas partes que puedo. Y conocerte para mí es el momento, junto con la del Presi también, viste, son grandes preferencias. Sí, es un tipo de sacerdote. ¿Vos también? Bueno, bueno, está bien, muchas gracias. Pero es que te pertenece a vos, esa entrevista es solo para vos. Contame quién es Techo, con Talia II, el resto de mis amigos de 22, que se les ha dado en la universidad, y ahora que logramos para participar, que nos comparte, con todos los que nos encontramos, con todos los que nos encontramos. Doctor Osvaldo Álvarez, tú no eres un tipo de púa, ¿cuánto conociste el rugby? Contame eso. Bueno, yo el rugby lo conocí hace mucho tiempo en Buenos Aires, en Daón, y después, bueno, por millones de trabajo que tuve que trasladar para Valde Plata, tenía mis hijos chicos, y por un visitador médico amigo, yo soy visitador médico, un visitador médico amigo que traía a los hijos a la pica rugby, a otro que nos hiciera así, primero me fui hacia ese club, universitario. Universitario, sí, sí. Y ahí se quedó mi hijo mayor, que ya tiene 30 años. Por el más chico, que ahora tiene 24, está jugando la primera de acá, nos vinimos cuando él tenía 9 años. Y, bueno, se quedó él, se enganchó él, me enganché yo, con los tres o tiempos, con los padres, después dirigí, porque es la parte de dentro del club, hasta hace 2 años, y después, cuando se produce todo el cambio, este que tiene un cambio del club, o los pseudo-bispos, que no son tan viejos, perdón, se hacen cargo, de manejar el club. O sea, porque yo interpreto que en algún momento, siempre los mayores, tenemos que dejar todos los pasos en el estado, para que la gente que viene con mucho empuje, con muchas ganas, haga todo lo que están haciendo, y lo que se está haciendo ahora, que ahora es mucho más grande. Yo cuando llegué acá, Bilbao tenía dos canchas de rugby, la cancha 1 y la cancha 2, tenía la cancha de hockey, donde ese es el buffet, no era nada, no había absolutamente nada, eso se hizo hace 10 años, más o menos, y punto. Teníamos sí, la cancha número 3, pero está en el espacio, lo que teníamos era el predio, todo desniberado, era un pedazo de tierra, ahí, que estaba muerto, no podía hacer nada. En algunos casos, lo usábamos como estacionamiento, entrando por la calle Gandhi, cuando los eventos eran grandes, como el MDPU, como el torneo de voto, el M14, pero bueno, hace cosas de todos años atrás, tres años atrás, cuando vino Diego, Diego dijo, lo que tenía que recordar, que hace largo, se empezó a trabajar, se nivelaron los pisos, se arregló, se explotó, y ahora tenemos la cancha número 3, y hicimos número 3, porque acá no es todo, pero en sí, es nivel de la cancha 1, nivel de la cancha 1. suena como fácil, pero para esto hay una organización, para lograr ese nivel, las máquinas, la tierra, o sea que ahí se juntaron muchas salmas realmente, con un solo objetivo, que es hacer crecer el club, y siempre está lo que queráis, y esa es una gestión, y algo que realizó muchos de los clásicos que se han tenido, y mucha gente de allá está metido, en ciertos trabajos en la municipalidad, se consiguieron máquinas de enviar, para venir a nivelar, se consiguen, por intermedio de solana, nuevas máquinas, para el mantenimiento de la chacho, la cultura manual de cada una de ellas, o sea, todo, y todo con gente del club, o sea, gente del club, que nos contacta con otra persona, que hace trámite con el municipio, para poder trabajar, pero toda gente que vive acá, o sea, que convivo con el otro día, ¿cuántas veces debes estar aquí? Y los martes, jueves y sábados, antes eran martes, jueves, sábados y domingos, ¿y qué te convivo el club? ¿podemos hablar de Néstor, antes de Barbie, y Néstor, después del rugby? y te cambia, te cambia, porque tal vez aquel que no hubiera conocido el rugby, no, porque no hubiera conocido un chico, y te cambia de esto, más o menos de un chico, en los nueve años, luego un chico pasa acá entre los seis, ¿no? y yo tenía nueve, cuando yo, en los nueve años, que un chico está aquí, haciendo rugby, conociendo gente, haciéndose de nuevos amigos, se va llevando también abogados a los espadres, 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 pero se iban a la plaza, entonces, se van todos desde acá, y ese es el bache también que se genera, en todos los clubes, porque en el interior pasa lo mismo cuando tienen que viajar, porque los estudios, entonces empieza a irse justo lo fundamental que usted no viene a acabar más cuando es joven, eso se usa muchísimo, es una buena suerte que todos en la ciudad acá tienen la capacidad para acudir a la ciudad. La única que nos faltaba, que eso lleva más o menos un 40% de gente de 40 años. Hablame, ¿cómo se diría Binguá antes de todo el cambio? ¿Cómo era antes Binguá? Mira, Binguá fue siempre igual, no sé, en serio te digo, siempre fue igual, pero manejado con otras ideas. Para que tengas en cuenta, mira, cuando nosotros vinimos acá con mi hijo y con 8 padres más que teníamos de nosotros para acá, preguntamos por el presidente, en ese momento era Fabián Lejano. La señora, que es la secretaria actualmente del club hace más de 20 años, nos dice, mira, allá donde están los jugones, los dos que están haciendo las hamburguesas para los chicos, Fabián Lejano y Ortiz de Llega, vicepresidente, que después fue presidente cuando Fabián se va. Partiendo de esa base, me quedo ahí. Los otros padres, que no nos quedamos todos, si vos ves, les pasa exactamente lo mismo, porque pasaba con ellos, con otra edad, ellos ya son dinosaurios, a lo que hacen la de Diego, la gente de Classic, todos ellos, es exactamente lo mismo, pero con un grupo fresca, que siempre es bueno, como te dije al principio, la renovación. Y acá, el tiempo. Y más en esto, más en esto, porque siempre hay ideas nuevas para atraer, para formar. Qué lindo, es que bueno, me encanta. Eh, Tutor, ¿qué más te quieres contarles? ¿Qué más te quieres compartir con la gente de Diego? De mí, desde que vine acá, aumente mucho de peso. Después te voy a mostrar dónde estamos haciendo ahora el tercer tiempo para todos estos chicos. ¡Háblame del tercer tiempo! Bueno, hoy los chicos tienen como siempre hamburguesas, y a los padres, a los entrenadores, perdón, se les está haciendo el chorizo a la pomalota. ¡Ay, pero chicos, ¿qué se sacó? Sí, pero sí. A veces, a veces cambiamos y hacemos colita de cuadrillo. ¡Ah! ¡Mira, tranquilo! En los torneos grandes, ahora el 16 o 17 de septiembre de este año, se hace el torneo senior, que es el Classic, y el de Mami de hockey. ¡Ah, mirá! Van a venir 16 clubes de hockey, y 24 de rugby, del país, Uruguay, Brasil y Chile. ¡Bien! ¡Oh, mirá! No está aquí en el torneo, Uruguay, no está aquí en el torneo. El año pasado, como el tercer tiempo para toda esa gente que fue más arriba de las 700 y pico de personas, se les hicieron, no te quiero mentir, pero eran 180 kilos de nalga de sal. ¡Bien, bien! Se trabajó de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que ya lo acabó. Y después continuó la fiesta hasta las... Se han colocado una carta, ¿no? Una de la capa, la baile, la dilución... Bueno, eso es igual. Y después, como te decía, después que Diego, para que vean y filmen allí donde están en la sala, haciendo el tercer tiempo, los padres, como dijo Diego, van mucho al bufé, porque antes era el bufé era esto. ¡Ah, está todo cambiado! Entonces, está todo cambiado. Fijate vos que el bufé de donde estamos ahora, no llegaba a saber ni siquiera la cancha número 1, porque está escondido. Está atrás de un montón de árboles... En cambio, al pasar allá del bufé, el enojo es que mucha más gente, no solo vaya por Cuba, sino que el día de lluvia venga, que te preocupa, que... que está o sea, que... ...el día temporal, que está acá, que la gente podría andar, que se vea muy fría, que hacía mucho frío, se volvía, que como la dilución hidrógencia que se quede, eso... Si se hace algo, me parece que también estoy utilizando mucho, de repente quiero que vayas a los estudios, pero también ya se compren y se puede participar. Lo que quieras, siempre me lo digo a todos. O hago, no me importa qué. Pero colaboran porque de ahí se tiene que vivir. Así que es como este otro así. En vez de cajar afuera, ven a un cartudo, acudemos desde los otros lugares. En muchos lugares, por ahí no se pierde, no se puede quedar mal, sino que no se puede apalear el día que se necesite, ven y con el brazo. Y ahí sale el dinero hasta para sostener, mejorar, los vestuarios, por ejemplo, donde los chicos se tienen que cambiar. Héctor, fue maravilloso conocerte. Yo te agradezco que seas un 22. Lo que más me gusta es poder haber hecho entender a una persona de qué es el 22. 22 es distinto a todos. Soy 22, soy mujer, soy yo, es aquel y el otro y el demás allá. Participamos todos. Exactamente. Nosotros en el video te consideramos como a vos. A vos. Sí, sí, señor. A vos vos sos un puma. Y el otro también y el de más allá también sos un puma. Hay personas no conocidas en la vida, eso es así, en la vida es así. Hay algunos que van a tener la menor edad, pero sabemos que desde el alto y más, desde los bajos, son puma y son las que construyen el brazo y el brazo y el brazo. Es que es así. Desde el chilecito, para antes de probar, van una hora antes para sacar piedras, bueno, acá también, acá lo que tenemos mucho puma son los padres. Exactamente. Los padres, ahora vas a ver, creo, creo, no quiero mentirte que hay más de 20 padres y madres trabajando así, yo no me dicen que soy 400. Esas me las voy a llamar, estas son. Son 1.600 hamburguesas. Vale, vale, vale. 800 chicas, por 2 son 1.600 hamburguesas. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas, verdaderas. Así que, bueno, vamos a ir cerrando esta nota aquí, en audio, así no tengo que instante marciar y te puedo mandar, son los secretos, viste, de las cosas de la radio. Bueno, con la invitación al aire, de que cuando andes por Buenos Aires, vengas a integrar por un momento el staff de 22 Radas Rugby. Te trajimos un presente por el sorteo de la otra vez. Sí, cuando te digo a participar del staff, vos vas a ser un columnista más, así que vas a venir a contar algo seguramente de Iguá, así que te estamos esperando, porque ahora tenés un programa que realmente te tiene en cuenta. En voz a toda la gente de buen corazón que está ayudando a que tengamos un futuro mejor, porque claramente que yo creo, yo creo en eso. Así que, por eso se hace todo lo que se hace. El Rugby es el deporte del futuro para ver si funciona la mentira. Fíjate vos que ahí tenés 805 de distintos clubes, de Villa Gesell, de María Plaza, de otros lugares. Están todos justices. Están todos jugando, están todos recreándose. Esto es lo que informa a mi criterio, de lo que hay de varios. Y bueno, esto es lo que informa a muchas personas. Es perfecto. Eso es todo. Nada más. Nada más ni nada menos. Gracias Héctor Osvaldo Álvarez, acá, en vivo y en directo, para nuestra gente, para la gente, para el programa. No, gracias a vos. Es un honor haberte conocido. Para mí es un honor poder presentarte en sociedad, pero con tanta gente. Yo creo que me sorprendieron ustedes. Por eso hago todo lo que hago y un poco más. Y me emociona poder haberte conocido y eso está. Bueno, no, gracias a vos y al camarógrafo que está contigo también. Trabajando. Suerte y éxito. Acá estamos encaldando los chorizos de la Pumarola, después viene el que tiene que cocinar. Espera, se me ocurrió hacer una cosa. Yo no les robo mucho tiempo, pero a la vez quiero mostrar a los púans que están de este otro lado. Y la pregunta es el rugby que compre. Hablamos de cómo se desarrolla, de qué es la información, pero el veteran es lo que queremos resaltar. El trabajo de los veteranos consideramos que tres de los veteranos me hacen rugby, la filosofía de los rugby. Ustedes son los transmisores del espíritu. ¿Sí? Contále de Big One Classy. ¿Hace cuándo que estás vos? Y bueno, yo me colore a Big One Classy hace cinco años. Ya están los chicos de Big One Primera en Big One. Son más veteranos y son más años. Bueno, nos formamos, esperamos a jugar de semana, ayudamos al club, tenemos los compañeros de veteranos. En septiembre, que es uno grande, acá en Iguá, en Cala, que viene el equipo de todas las provincias. Y vamos a ver si estamos en Chile, también. ¿Cuál es el objetivo de todos estos encuentros que ha habido? Lo que tiene que disfrutar con todos los veteranos de todos los clubes es disfrutar, en realidad nos divertimos, como algo. Compartimos todo el tiempo, viajes, ayudamos a los clubes. Cuando te dije que se divierten, está bueno señalar eso, porque ustedes nacen en el verdadero juego, en el espíritu, en la práctica de los valores. El rugby es maravilloso, lo que pasa es que cuidan en sobremanera, porque son gente que, algunos ya están lesionados, unos más o unos menos. Entonces es ahí donde ponen en práctica mucho los valores que predica el rugby. Cuando se hacen estos eventos, los terceros tiempos son, pero desmoviles, muchas veces lloran, desemisionan. ¿Cómo son los veteranos del Iguá que hacen a la hora del tercer tiempo? No, no, eso es lo mejor. Estamos todos, hay gente que viene de Buenos Aires o de otras provincias viajando, que juegan en el Iguá y se siguen juntando con el encuentro. Se encuentran con gente que han jugado en otras categorías. No, la pasamos re bien en Asado. Vos hace cuanto que haces rugby? ¿Cuando conociste el rugby? Bueno, yo cuando era chico jugué en conversación. Y... Y después me fui a rugby. Vuelvo de granja. Y me fui de granja. Tengo a mi hijo, el M8 y... ¿Cómo se llama el vos, Juan? Eh, Agustín. 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 La M8 hasta el M14. Ah, bien. Ayudo a ser como manager también en cada división, así que con el bloque. Ah, manager. Ayudo a infantiles también. ¿Cuál es la función de un manager para todos aquellos que están escuchando que... uno de los 20 años hablan y explican qué significa cada cosa? Porque lo bueno está en que la gente que no conoce el rugby, encuentra este programa y comprenda los mensajes. Bueno, el manager vendría a ser un filtro del entrenador, que se encarga de los terceros tiempos, que los chicos en el infantil hablan, los elementos de entrenamiento, horario, las combis... Todo eso. La logística. Vendría a ser la logística de un equipo. La logística de un equipo. Bien. ¿Qué te pasa hoy cuando ves a tus hijos ahí más ancho? Nada. Es un orgullo. Es un orgullo de los jugar, así que no nos gustaríamos. Hacemos unos amigos. Así que estamos... ¿Qué cosas te emocionan? Todos. Todos. Que me hayan abierto las puertas como me había ido igual hace 5 años atrás. Juntarme con gente que ya está hace años acá. No, 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 ni. Vamos a salir al club, pasar un día hermoso, juntarme con la gente veterana, con Chito, y todo. Es muy lindo. Te presenté como un igual clase, queriendo resaltar el laburo de los veteranos, que es nada más, nada menos, que para los que entiendes, que el espíritu de este deporte. Ahora, cuéntanos tu nombre. Bueno, mi nombre es Jorge Arisluarra. ¿Vos? ¿Sabes lo que pareces? Un simple hombre de ranking. Sí, sí. Igual hay gente más capacitada para... Que todos. En el ranking todos. En el ranking te enseñan a todos, porque somos este granito de arena que asuma y te ayuda a atacar montar. Así que bueno, por eso aseguramos que estás acá, porque es un parquete de vacío en tu lugar. Espino, muchísimas gracias por estar aquí. No, no, gracias a ustedes. Gracias. Los chimichurri, los famosos chimichurri. Sabemos de los B1 Classic, que están acá también, en B1, y también de los chimichurri. Sí. ¿Cómo es esto de los chimichurri? Contale un poco a la gente. Bien, los chimichurri es un grupo de amigos que nos juntamos a comer acá, una vez por semana, nos juntamos a comer en una parrilla distinta. Entonces le pusimos el grupo chimichurri. ¿Te juntan el vicio también cada tanto acá? Obviamente. Obvio, sí, 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 sí. Eso en un principio empezó en la parrilla. Puedes asados en un amigo, muchas veces acá en el club. ¿Qué? ¿Qué es eso? Muchos pertenecen, algunos pertenecen al B1 Classic, otros no. Nosotros estamos jugando, estamos jugando, siempre en el ambiente de Rayo. Y un día dijimos, bueno, hay un evento muy lindo acá, muy grande en B1 que organizan los B1 Classic. y dijimos, vamos a apuntarnos y armar el equipo. Vos sos hombre de Rayo, ¿cuándo te inició este entrenamiento? En los diez años, en los cuarenta. En los cuarenta. En los cuarenta. Siempre entrenando infantiles, jugando y mandando una puerta en el club. Dando una puerta al club. Dando una puerta al club. Dando una puerta al club. Porque ustedes y los veteranos son los familiares del equipo. Los rayos. Se lo ponen en cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay nada más, que sincero, que ver llevar a los veteranos. Realmente ponen en ejercicio los valores. Y ver muchas veces los limpios, los juegos, la camaradería que hay entre ustedes. Ya saben, cada uno en carne propia, que vienen con lesiones de distintos hijos. Entonces uno cuida al otro. Por eso te tenías que te valen infantiles. Por eso, vos te sorprendías, ¿no? Pero, hay que contar. Que el rato no es de los veteranos. ¿Sí? La filosofía. La filosofía. La filosofía. La filosofía. Se la puede transmitir claramente un veterano. Y yo en el encuentro para mi chico. Sí, sí, sí. Esa es la idea. La idea es que un veterano aporte sobre el barrio infantil, ¿no? Sí. Es la base. Contarle a la gente que para ser veterano tampoco tenés que interrumpir. Yo le hablamos de la cabriquena de los chimichurros. No, de 35 años en adelante. Bien. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cómo es la camiseta? Eh, va variando. El primer año... Me voy a dar una foto más grande. Ah. El primer año, eh, hicimos un delantal. ¿Cómo? El segundo año, no hicimos patas. No, no, no. No, no. ¿Cómo viven los chimichurros? Todo lo que está pasando con los jaguares. Mirá que ahora jugamos... Ah, no. Estamos jugando. No, a las cuatro de la tarde jugamos. ¿Cómo viven? Sí, no. Esos los vivimos... Con los jaguares de los jaguares. Con los jaguares de los jaguares. Con los jaguares de los jaguares todos los años. Hacemos un viaje. Vamos a jugar y peleamos. Y después del partido nos vamos a ver los jaguares. Ah, ¿sí que hacen giritos también? Sí, sí, sí. Es un clásico de todos los años. ¿Las giras son por acá? Buenos Aires, no. Buenos Aires ya hace tres, cuatro años. Que nos hicimos vamos a jugar al italiano que nos ha sido muy bien. Y de ahí... Realmente la pasamos... La pasamos muy bien. Siempre decimos... Es como volver a ser niño. Cuando nos vamos todos con el bolsito en la combi. A jugar al tercer tiempo. Es malo. Así que realmente la pasamos muy bien. Pero eso... Lo hacemos con mi guapas. Los chimichurri en realidad nos juntamos con la sede. Una vez por año en el evento de mi guapa, que es un evento que ocurre durante mi vida. Los jugamos con mi guapa. Después cada uno desempeña, tiene un rol en el club, ¿no? Hay muchos que son entradores, entradores de primera, comisión, entradores infantiles, que es jugadores. Hay unos jugadores de 3 intermedia. Pero... Con Big Wild Classics, si queremos el fijo. Y también son... No sé si hablaste ya... Big Wild Classics. Sí. Es un cliente muy importante para el club y trabaja mucho. En el proyecto... Tres cuáles... Tres cuáles... Y como ha crecido la misma. Sí. No solo en la misma clase. También hay un grupo de estudiadores. Y también hay un grupo de estudiadores. Y también hay un grupo de estudiadores. Y también hay un grupo de estudiadores. Bueno, la verdad... Te presentes como un chimichurri. Ahora, contanos tu nombre y tu apellido. Contanos... ¿Siempre jugaste en Biwá? ¿O venís de...? No. Siempre jugando. Yo soy Matías Garcerena y siempre... Desde los 10 años... Bueno. Que estoy acá en el club. Y... Bueno. También soy profe bastante física. Entonces... Trabajo en Plan Infantil. Trabajo en mi... Me he hecho más de plan contiente. Y ahora estoy en el club. A vos te voy a... Te voy a pedir un favor extra. Que me cuentes a la gente... A la gente... Que están escuchando una nota. ¿Por qué deberían aceptar sus chiquillos al rugby? Y yo siempre lo digo. Como padre y como fanático del deporte. Como profesor. Y como profesor que pasé por otro deporte. Por otros ambientes. No hay como el rugby por el tema de los valores. El respeto. La amistad. Realmente se respeta mucho al árbitro. Al contrario. Yo tengo amigos de otro club. Y el tema es fundamental. El tema de mi aparte. Es un deporte de caballeros. Sí. ¿Qué le va algo a amor? Acá todo lo que hacen los veteranos. Acá la nota que me estás dando. Está sumándole más al rugby. Estás abriendo cabezas. Siempre son los veteranos los que dejan bien marcada la huella. Así que... Te agradezco que no te hayas apartado... ¡Estás apartando! ¡Ey, yo! Que entiendas con el corazón Que cuando uno es rugby, eres rugby para toda la vida. Y que hay mucho Gracias por estar acá Gracias por la nota Gracias por la difusión Hay una cosita Todos los que quieran venir Están invitados Realmente vuelven a poder ver lo lindo que está el club Sábados De 10 de la mañana a 12 y media Entramiento, lunes y miércoles los chiquitos Martes y jueves Los más grandes de M11 por arriba Pero bueno, que se acerquen un sábado De 10 de la mañana acá el club Realmente le vamos a pasar toda la información No se van a arrepentir Los amigos que hacen son los valores No hay deporte Y eso es así La mejor manera de cerrar la nota Es pidiéndote un saludo para la gente de 22 Yard Saludos a la gente de 22 Yard Uno menos Sí, uno menos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.